¡Aplausos! 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 con el pez en el mundo, de la noche que me viva, a la noche que me ha quedado, a mi familia que me ha quedado, a mi familia que me ha quedado, a mi familia que me ha quedado. Cuando él la vuelva otra vez Le cantaré mis canciones Se las cantaré en inglés Le aprendé las lecciones Y si te quieres quedar Le compraré una gallita Y ahí te voy a enseñar Que no hay una bien en mi casa Y ahí te voy a enseñar Y ahí te voy a enseñar Como el cristal No hay un cristal No hay un cristal Y ahí te voy a enseñar Le chantaré en inglés No se va a regresar Tan serviles que esperamos Tu regreso Es el respeto Regresa pronto Da mi amor y desear